Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y quería compartir con ustedes una pregunta que me hizo María Luisa Berruti, Malú Berruti, de Uruguay. Y la pregunta era concreta, ¿cómo sabemos cómo titular los capítulos de nuestras novelas? Bueno, es muy sencillo, miren, no hay, en este caso no hay una regla homogénea, una regla que, digamos, abarque con esa simple indicación, digamos, englobe a todos los títulos, cómo ponen los títulos, los capítulos y todo. Pero no es tan, tan aleatorio como parece. Por empezar, en esta novela, el primer capítulo, novela de Iván Gotti, está trabajando en este momento con nosotros y pertenece también al mismo grupo de Malú, para empezar, jamás subrayando. O sea que lo primero que hay que hacer es sacarle el subrayado a los títulos de los capítulos. No siempre, no siempre, los capítulos llevan títulos. Se puede hacer esto, por ejemplo, en el capítulo 1. También se puede hacer esto, se puede hacer 1. O como hizo acá otro compañero en nuestro grupo, le había puesto así, en el grupo anterior, el grupo de los jueves a las 12, había hecho esto, miren. Se puede hacer también esto. Un número romano, se puede hacer esto también. ¿Ven? Sin nada. O como hizo Iván Gotti, ponerle también un título al capítulo. Este es un título tentativo, yo dije, mira, de acuerdo con lo que estamos viendo, al derecho y al revés. Ahora, cuando vos le pones un título al capítulo, hay una cuestión de sentido común. No cargar tanto el ojo del lector. Se puede hacer esto. Uno. Se puede hacer también, como ya les digo, esto que está acá, entre guiones... A ver, a ver, a ver... Entre guiones cortos. O directamente se puede poner con número romano. Otra posibilidad interesantísima. Yo no me acuerdo cómo lo hice en mi novelita, El fantasma del rey. A ver, esperen que la voy a traer. Y ya les digo. Este libro, El fantasma del rey, fue el primero que me publicaron en Sudamericana. Y salió en el Book Year You, el libro judío, en 1995, apareció en la lista de libros que tienen que leer en el extranjero. Bueno, acá... Claro, yo lo puse así, miren. En el fantasma del rey, acá lo tengo editado, puse así. Uno. ¿Ves? Me pareció bien canchero. Y encima, además, este uno... Bueno, uno, dos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo, doce, con L. Y acá, con negrita. Miren qué elegante que queda. Pero, como ya les decía, no hay una norma clara. A mí en Sudamericana no me dijeron nada, absolutamente, de cómo poner los títulos de los capítulos. Una simple indicación. Pero me parecía... Es una historia tan siniestra. Un caso de antisemitismo terrorífico. Y se me ocurrió que ese tono de poner uno, así, en negrita y en minúscula, le daba... No por cancherear, ¿no? No por darme la de bananita, pero sí le daba un tono muy acorde con el argumento de la novela. Y otra, por ejemplo, es esta. Fíjense. Uno. Mirá que piol, Iván, así. Sí, sí. Ahí está, ¿eh? O sea, el número uno, después, bueno, vendrá el cinco y así. Podés hacer esto, lo otro o lo demás allá. Nunca subrayado, ¿ok? Y eso no. Puedes hacer así como estábamos haciendo. Y acá, al derecho y al revés, le podés poner, si tenés doce, acá le podés mandar catorce. Son opciones. Son distintas opciones. Bueno, esto... No se pregunta. Sí, querida. ¿Cómo te va a ver? Bien, pregunta. Muy importante, muy interesante lo que nos muestra. Me gusta mucho. También he visto, y le pregunto a su parecer, que cuando se le pone nombre, cuando uno decide ponerle nombre a los capítulos, también he visto el nombre en cursiva. ¿Qué le parece a usted esa parte? Mirá, yo te digo una cosa. Conviene reservar la cursiva para cuando realmente se necesite. Porque nosotros, digamos, acá en el taller se enseña cómo se usa la cursiva. La bastardilla, o también llamada itárica. yo honestamente prefiero concretamente ir con redondas, aunque sea un poquito más grande, y listo el pollo. Pero ya les digo, no hay una norma única para esto. Si ustedes, cuando terminan de publicar, de escribir y de editar correctamente la novela y todo, van a una editorial, el editor es posible que le diga, mira, nosotros acá, en esta editorial, lo hacemos así. Lo hacemos directamente así. O así, o asá. Y bueno, y ahí vos te tenés que sumar. A mí la que más me parece que va para la novela de Iván, me da la impresión de que puede ir perfectamente así, y ni siquiera con negritas, sumándole un poquito más y listo. Es muy elegante, muy elegante. Y siempre recuerden que son dos puntos para arriba y dos puntos para abajo. Si este, por ejemplo, es el título, iría en una carátula, o ponerle el proyecto fantasía, sacarle siempre, eso sí se le sacás el subrayado. Proyecto fantasía, y haces esto, mirá. Tenías 12, entonces acá le mandás 14, tenías 16, entonces. Acá le pones un insertar, salto de página, y te vas al primer capítulo de la novela. Directamente. Ahí está. Puedes hacerlo así. Y esto al saltar de página lo tenés que ubicar más o menos centrado. Proyecto fantasía. Y acá mandás por Iván Gotti. Y acá sí le podés mandar, si este tenía 16, ¿cuánto le pones acá? 14. Ahí estamos. Si vemos en una impresión más o menos cómo quedó, cómo va a quedar pista prueba de impresión. Ahí está, bien centradito. Y arranca con el salto de página, te arranca el primer capítulo, te arranca directamente en la próxima página. Fíjense, dicho de paso, ahora que lo tenemos bien acá individualizado, la diferencia de presentación que hay entre uno punto al derecho a la ley y capítulo uno, dos puntos, a donde hay y todo subrayado. Ve que hay una gran diferencia, es mucho más elegante, por supuesto, esta que hicimos recién. Una vez en un concurso descubrieron a un alumno mío, el tipo iba con pseudónimo, los jurados sabían que iba a haber un alumno mío ahí adentro, pero no sabían cuál era, por supuesto, no le voy a decir este es el que tienen que ponerle premio, jamás haría una cosa semejante. La cuestión es que descubrieron al autor, descubrieron, me decía, el alumno tuyo es fulano de tal, sí o no, eso ya cuando había terminado todo, ¿viste? Sí, es ese, ¿cómo lo descubrieron? y por la presentación, Marce, así de simple, así fue que me dijeron, por la presentación. O sea que ya el taller de corte y colección tiene una marca determinada. ¿El tipo de letra cuál preferís? Mirá, la preferencia universal, digamos, lo más, digamos, lo más elegante que hay para mí y para el mundo editorial es la Times New Roman. Es una letra realmente que es formidablemente legible, es clara, no tiene ningún, no hay con qué pegarle esta letra. Esta letra es realmente maravillosa. Y siempre, por supuesto, sin espacio entre, hay muchos que presentan el texto así y esto saben ustedes que el espacio es activo, pero no le pones, le pedís al sistema que elimine los espacios entre parófros y lo elimina. Y a singles, a una, a solamente un espacio, nada más que eso. A ver, a ver, a ver acá, con el formato lo ponemos igualito, ahí está, y ahora el derecho al revés tenés para refrescar 12, perfecto, le mandaste 14. Bueno, genial, proyecto fantasía, el derecho y el revés. Jean Guitton, que fue un pensador católico francés, tiene un libro excepcional que se titula El trabajo intelectual, consejos para los que escriben y estudian. Un libro que recomiendo vivamente. Jean Guitton, el proceso, el trabajo intelectual, consejos para los que escriben y estudian. Guitton fue un hombre que murió centenario. ¿Por qué le traigo a colación a este autor? Acá está el trabajo intelectual. Y acá está la bajada, consejos a los que estudian y a los que escriben. Edición real. Es formidable porque te ayuda a encarar el trabajo, ordenarte y una de las cosas que dice Guitton es justamente la presentación de tu borrador. Él decía que si vos pones una página, ojo, en la época de él no había computadoras ni nada, pero incluso hablaba hasta de la caligrafía. Él decía que, digamos, poniendo tu página haciendo esto que nosotros estamos haciendo ahora, esta vista previa de impresión lo puede mostrar, ya automáticamente ya tenés vos una cabeza clara de entrada. ¿Me explico? Estás haciendo que tu estilo se adecue a la forma de tu página, con lo cual ya no es cuestión de escribir lo que uno se le antoja, o dejarlo con errores, con imprecisiones, con sobreabundancias, con multiplicidad de elementos que hacen, no más entorpecer la lectura, sino darle una estructura clara, una estructura que hable solamente por tu presentación, hable de lo que sos vos, de tu amor por la literatura. por ejemplo, concursos en donde a mí me traen, pongámosle, los diálogos así, con este moco que está acá, yo como jurado de concurso lo digo, ojo, o por ejemplo así, todo separado, o hay gente que hace esto, miren, para poner los guiones largos te mandan dos moquitos como este acá, por más que sea idéntica, la calidad literaria sea excelente y yo tengo un finalista y otro finalista y no sé con cuál quedarme, yo sí sé con cuál quedarme, con cuál me voy a quedar, a ustedes qué les parece, ¿a quién voy a premiar? al tipo que se rompió para presentar su texto formidablemente, un tipo que presenta por ejemplo un texto así, supongamos, hay gente, ojo, yo como jurado he recibido una vez un poema escrito en una servilleta, un poema, ¿entienden lo que digo? o sea, un poema escrito en una servilleta, lo he visto todo, lo he visto todo, o gente que hace esto por ejemplo, ves todo desflecado, ¿a quién voy a premiar yo? y al tipo que me lo está justificado, es muy importante porque está hablando del cariño que vos pones en lo que haces, ¿me explico? Incluso yo te digo una cosa, está hablando de la docilidad tuya adecuarte al lector, porque no importa cuando uno está digamos escribiendo, no importa si a uno le gusta o no le gusta, lo importante es que le guste al otro, la literatura es para el otro, no para uno, ¿ven? por eso hay que cuidarlo todo esto que estamos cuidando acá, también cuidarlo cuando uno manda un whatsapp, cuando uno manda un email, para no meter ninguna pata, y honrando al que es el verbo por excelencia, Cristo es el verbo por excelencia, me explico, es la palabra, honrando a la palabra con minúscula, estamos honrando a la palabra con mayúscula, esa es la digamos la finalidad incluso teológica de la letra, la letra bien pensada y la letra bien impresa, bueno, fenómeno, espero que esto les haya salido bien, Malú, creo que la pregunta haya sido contestada satisfactoriamente, si tenés otra adelante y o cualquiera de los compañeros adelante con la pregunta, bueno, en principio no, pero si surge algo lo atenderé, gracias Marce, bueno, te agradezco a vos Berenice entonces, gracias también Malú, le mando un abrazo muy grande querida audiencia y nos vemos si Dios quiere el sábado próximo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, hasta pronto. Chau